La interceptación que se le hicieron a unos hombres que se hacían pasar por integrantes de las FARC en la localidad Quinta, estoy hablando de Usme. Pedían a comerciantes entre 300 y 800 millones de pesos para dejarlos trabajar. Tatiana, ¿cómo es esto? Jonathan, estos dos hombres que se hacían pasar por integrantes de las FARC fueron capturados en medio de un operativo y un juez de control de garantías determinó medida privativa de la libertad en centro carcelario. Fueron enviados a la cárcel dos hombres señalados de hacerse pasar por disidentes de las FARC para extorsionar a comerciantes en el sur de Bogotá. Estas dos personas quedaron con medida de aseguramiento intramural y fue contundente el material probatorio que se le entregó al juez de garantías en Bogotá. Vamos a continuar llevando a todas estas personas ante la justicia para que cumplan sus medidas de aseguramiento y logremos llevarlos a juicios y vencerlos allá para que tengamos las sentencias condenatorias. A las víctimas les habrían exigido entre 200 y 800 millones de pesos para no atentar contra su vida. Hoy vamos a aclarar la colaboración. Nosotros le estamos diciendo por las buenas y le estamos llamando que no nos queremos ir por las malas. Sí, hermano, yo quiero arreglar a las buenas. Yo quiero arreglar a las buenas, hermano, pero yo esa cantidad de dinero que usted me está pidiendo, ¿de adónde, hermano? Una cosa, usted sabe que tiene hasta el día 15. Sí, señor. Para allá no vamos a realizar más llamadas y no vamos a estar en los ejes, entonces usted era... Sí, pues, hermano, yo tengo, yo les he conseguido 200 millones de pesos. Estamos hablando con el comandante y nos estamos de acuerdo, entonces, si no quiere colaborar vamos a hacer una incursión. Usted verá si quiere poner en riesgo a su familia, entonces... Una persona afectada pactó un encuentro en el barrio Yomasa, en la localidad Usme, para concretar la entrega del dinero. En ese momento se dio la captura en medio de un cruce de disparos y uno de los delincuentes resultó herido. Hemos entregado unos resultados sobre todo en el sector de Kenia, en el sector de Bosa, hemos concentrado a todos los fiscales itinerantes del GAULA y hoy estamos también entregando este resultado en el sector de Usme, donde hay una suplantación que hacen de organizaciones criminales de alto nivel en el país, acá en Bogotá, y también utilizando una especie de franquicia para empezar a atemorizar a los ciudadanos. Un fiscal de la seccional Bogotá les imputó los delitos de extorsión agravada. ¡Muchas gracias!